Pide perdón, habla en la clara, donde pongo el humo, pongo a lavar, ojo por ojo, diente por diente, poco a poco, muere quien miente, ah Pide perdón, habla en la clara, donde pongo el humo, pongo a lavar, ojo por ojo, diente por diente, ah A lavar, ojo por diente, ah ¡Suscríbete al canal!